Pues ya su marea rosa, según este frente cívico, la sociedad civil, la que era partidista, que siempre fue una hipocresía, fue una convocatoria para engañar a gente, que de buena voluntad fue a marchar, algunos sí sabían a lo que iban. Bueno, resulta que Xochitl Galvez registró ante el INPI Fuerza Rosa como marca a su nombre. Desde el 2023, desde octubre del 2023, Xochitl Galvez pide ante el INPI el registro de Samarra. Fuerza Rosa, ¿para qué? Reclutamiento de voluntarios políticos, o sea, no puede salir a decir que no, que iba a vender gelatinas o cosas parecidas. Reclutamiento de voluntarios políticos, reclutamiento de operadores políticos, difusión de publicidad de campañas políticas, y aquí está, cuando solicitó el registro. Entonces, todo fue una gran mentira. La Marcha Ciudadana, la María Rosa, la espontaneidad de la sociedad civil manifestándose para defender la democracia, todo fue una farsa, todo era una farsa. Estaba perfectamente planeado. Y para que no quede duda, el domicilio que utilizan para registrar la marca Fuerza Rosa es la de la encuestadora de Xochitl Galvez, México Elige. Acuérdense que cada mes salía una encuestadora y le daba cifras muy optimistas a la candidata del PREAN, hasta que se descubrió que el director de esta empresa, esta encuestadora, pues estaba en el cuarto de guerra de Xochitl Galvez. Entonces, se les cae el teatrito de la legitimidad de México Elige. Bueno, pues para que no quede duda, el domicilio que ponen para registrar la marca Fuerza Rosa es el de México Elige. No más porque yo creo que todavía no lograban el acuerdo con Massive Callers, pero eligieron a esta encuestadora. Entonces, ¿a qué se resume la marcha de este domingo? Y volvemos a insistir, no van a ganar la presidencia, ya lo sabemos todos. ¿Por qué insisten en la marcha y en engañar a la gente? Porque quieren que lleguen los plurinominales, que ya dijimos quiénes son. Es Manlio Fabio Beltrones, es Margarita Zavala, es Ricardo Anaya Canallín, es Marco Cortés, es Lili Telles, es Aurelio Nuño, el día del maestro, ¿te acuerdas del villano este? Aurelio Nuño, el que criminalizó a los maestros y maestras del país. Quieren que regresen a las cámaras. ¿Para qué? Pues para mantener la corrupción. Entonces, el hashtag de la marcha es, la corrupción no se toca, no se metan con la corrupción. Y por supuesto, quien marche el 19 de mayo es para defender al PRIAN. No hay nada de ciudadano, la fuerza rosa no existe, siempre ha sido del PRIAN, una marca del PRIAN para engañar a la ciudadanía.